de ganarlo a milímetros de perder lo quedó Boca una cosa de locos fue el encuentro entre Estudiantes y Boca empataron 1 a 1 en 1 y 57 un encuentro donde Boca fue superior en el primer tiempo no pudo el equipo de Diego Martínez ponerse en ventaja pero si lo consiguió en la segunda mitad donde considerablemente Boca jugó peor donde Boca se puso 1 a 0 hizo el gol Jiménez y Boca se dedicó a cuidar los 3 puntos Boca se ponía en ventaja con gol de Jiménez para mí hasta ahora no voy a decir el mejor refuerzo de este mercado de pase de Boca, voy a decir el único porque es el único que ha rendido después de un desvío de Lolo que le desvía la trayectoria al arquero Mansilla le desvía la trayectoria de la pelota al arquero Mansilla después de un centro de advíncula le queda con muchísima fortuna a Milton Jiménez que lo que tuvo que hacer fue empujarla de cabeza al gol y un nuevo gol para Milton Jiménez que está entre los goleadores del torneo junto a Aquino el volante de Vélez pero bueno la realidad es que Boca se había puesto 1 a 0 y estudiantes ahí empezó a animarse empezó a intentar ilvanar jugadas de peligro de cara al arco de Chiquito Romero previo al 1 a 0 había tenido una chilena espectacular creo que si mal no recuerdo palacios después de un centro del Principito Sosa la baja piati de cabeza y una chilena que se va cerca del palo pero después estudiantes había sido un equipo carente de ideas durante los primeros 45 minutos y durante varios tramos del segundo tiempo pero estudiantes empezó a ir con el empuje de la gente con esa mística que tiene estudiantes de la garra de poner y de poner y de poner y el estudión estudió y hoy estuve a nada de decir estudió estudión pero bueno logró el empate cerca de los 40 del segundo tiempo ya con el ingreso de C3 y se generó la polémica centro desde la derecha cabecea Lema sí es cierto que lo mueve Carrillo pero lo mueve ya cuando Lema ganó de cabeza Romero se queda parado no sale y se treque es cierto le pone las dos manos sobre la espalda Advíncula pero no ejerce el movimiento de empujarlo no ejerce el movimiento de empujarlo le apoya las dos manos nada más no ejerce el movimiento del empuje para evitar que Advíncula cabecea Advíncula le quedó pasada la pelota y C3 cuando le bajó cabeció y lo dejó parado a Romero Romero se quedó parado lo de Chiquito Romero bueno Chiquito problema ¿no? para Boca otro dolor de cabeza enorme que genera el ex arquero de la selección argentina que regaló dos puntos hoy Chiquito Romero le regaló regaló dos puntos porque hoy Boca se tendría que haber ido con tres puntos de la bombonera y hoy estábamos hablando de un Boca como un serio candidato al título porque teniendo en cuenta que Boca solamente juega el campeonato local y cuando le toque jugar la Copa Argentina Boca estaba como para hacer algo más llevarse tres puntos aprovechar que Huracán había empatado que dar a cuatro puntos de los dos líderes de Vélez y Huracán que Atlético Tucumán perdió en la cancha de Rosario Central digo era para aprovecharlo pero no pero no ni Boca ni River aprovechan sus chances ni Boca ni River y por el error de Romero Estudiantes se pone uno a uno para mí no es infracción pero después vamos a la segunda acción del partido y Estudiantes con gol de Jiménez el Jiménez en este caso de Estudiantes no Milton termina marcando el 2 a 1 después de una peinada de Federico Fernández exjugador de la selección argentina y Jiménez puntea la pelota y Romero corre la cara corre la cara como en la final del mundo contra Alemania bueno así corrió la cara el arquero de Boca el arquero de Boca corrió la cara la pelota le pasó gol de Estudiantes todo era elgarabía todo era emoción hasta que llega el VAR porque el VAR ya previamente le había anulado un gol a Estudiantes que era de Enzo Pérez por un remate si mal no recuerdo de Piatti que Enzo Pérez la desvía y Enzo Pérez estaba en clara posición adelantada entonces ya tenía un gol anulado pero en este caso si vos te pones a observar la imagen le cobran el el cosito del hombro poco más ya no sé que te van a te van a cobrar todo upside no voy a decir que a Boca lo beneficiaron porque no es así porque no es así porque si vamos al punto al upside milimétrico si es upside es upside por desgracia el reglamento tiene estas cosas el reglamento que está muy mal en esta regla muy mal que no entiende del espíritu del juego porque no afectaba en lo más mínimo ese pequeño pedazo de hombro de Federico Fernández así como tampoco por ejemplo en el caso del clásico de Avellaneda el taco de Sosa le cambiaba algo al gol que había hecho frente a Independiente con esto no estoy queriendo decir que ayudaron a Boca pero para mí esto es perjudicar a estudiantes en parte en parte es perjudicarlo porque estudiantes hoy hubiese ganado el partido porque esto en el fútbol de antes en el fútbol de hace 10 años estudiantes hoy ganaba 2 a 1 y estamos hablando de que Diego Martínez no tendría que ser más el técnico de Boca o mejor dicho que el consejo del fútbol seguramente le iba a pedir que se vaya que dé un paso al costado pero bueno me parece que Chiquito Romero va a tener partidos donde te salve va a haber partidos donde regale goles pero hoy Chiquito Romero no está a la altura para mí para atajar en el arco de Boca más allá de que para mí fue la figura contra Cruzeiro y que Boca llegó a los penales gracias a Romero contra Cruzeiro y estudiantes insólitamente a mi criterio jugó nada más los últimos 25 minutos del partido o sea el equipo de Domínguez tiró prácticamente 60 minutos a la basura 60 minutos desperdició le alcanzó jugando los últimos 25-30 si se quiere donde ahí se animó lo empató y casi lo gana y no lo ganó por milímetros Boca que después del gol se quedó sin ideas y por cierto Jiménez se va expulsado ¿cuándo va a ser el día que Boca termine un partido con 11 futbolistas? es más habría que recordar algún partido rememorando viejas épocas en cuántos partidos no le echaron un jugador a Boca pero no es una cuestión de que le echan jugadores porque hay una animosidad de perjudicar a Boca no, los jugadores se echan solo muchacho Alvíncula mete un planchazo a los 30 segundos de partido Jiménez estando amonestado va a dividir una pelota con Federico Fernández y le mete y le mete cuerpo y le tira el código y le tira el brazo se gana la segunda amarilla y Herrera lo tiene que echar y Jiménez se pierde el partido contra Central Blanco llegó a la quinta amarilla y se pierde el partido contra Central en la bombonera digo ¿cuántas cosas en cuántos detalles no están los jugadores de Boca? que te va a entender que es un equipo tonto es un equipo tonto Boca y si encima para colmo tenés un arquero que regala goles porque es lo que hizo Chiquito Romero hoy Chiquito Romero regalaba los dos goles salía en la foto de los dos goles y no es ser peronista esto pero regalaba los dos goles la verdad que es una vergüenza es una vergüenza que Boca tenga un arquero como Chiquito Romero viendo estos partidos que nuevamente vuelve a ser protagonista en un partido contra Estudiantes porque ya Romero se había mancado en un gol contra Estudiantes hasta hace no mucho que Estudiantes había ganado si mal no recuerdo 1 a 0 en 1 y 57 pero la verdad que lo de Boca había sido muy bueno los primeros 60 minutos de partido y se desinfló en la última media hora Boca no sabe aguantar los resultados porque Boca va ganando y se lo empatan le pasó con Fortaleza ahora le volvió a pasar de nuevo Boca arranca perdiendo y va por la épica de empatarlo o hasta inclusive darlo vuelta como pasó con San Lorenzo o va ganando 1 a 0 y por A por B no lo puede ganar Boca tiene 18 puntos en este torneo quedó a 6 del líder decir que es un campeonato que nadie puede ganar 2 partidos seguidos sacando Vélez pero Vélez había tenido un flojo arranque por eso Vélez recién ahora con 3-4 victorias seguidas creo que 4 victorias seguidas se metió primero pero Boca ha perdido una cantidad de puntos importante y hoy quiero decir una cosa hoy se llevó un punto es cierto que contra Barracas central para mí le choriciaron un penal pero hoy el partido lo podría haber perdido tranquilamente porque este offside milimétrico para mí no existe así como dije que a Boca le habían choreado un penal contra Barracas que era para ganar el partido hoy hay que decir que podría haberlo perdido tranquilamente le encuentro hoy porque tranquilamente te dicen gol y se acabó gol y no se discute y no hay ni para discutirlo porque no es discutible esta jugada esta jugada toda la vida fue catalogada por misma línea habilitado se acabó se acabó no hay otra cosa pero bueno empataron 1-1 estudiantes y Boca Boca va a tener que jugar contra central en la bombonera el sábado el sábado 31 de agosto veremos que ocurrirá pero da claras muestras de que a Boca esta pérdida de puntos le puede empezar de cara al final de este campeonato y más teniendo en cuenta que no pudo aprovechar ni la pérdida de puntos de Racing ni la pérdida de puntos de Huracán ni la pérdida de puntos siquiera de River como para separarse un poquito más de su clásico rival y por lo menos tener una fecha tranquila o una semana un poco más tranquila Boca sigue con bastantes kilombetes y se le agrega que el tipo que venía haciendo goles no va a jugar el partido contra central porque se hizo echar como un dolo pero bueno así están las cosas estudiantes 1 Boca 1 el mejor de estudiantes para mí durante todo el partido fue Fuenzo Pérez después termina quedándose Tre como un gran protagonista y por el lado de Boca para mí hizo un muy buen partido Paul Fernández muy buen partido Paul Fernández muy buen partido Anselmino y a pesar obviamente de ser expulsado había sido un buen encuentro de Milton Jiménez que está donde tienen que estar los goleadores dejame tu pulgar arriba suscríbete comentame que te pareció este partido te dejo el link o el link te dejo el alias de donación de mercado pago alan.falabrino y nos estamos viendo y nos vemos